Siempre en las mismas fechas y a pesar de que han pasado años y se repite el problema nos encontramos de nuevo esta noche con estas inundaciones terribles como aquí Ariel Suárez comparte en Twitter como se ve la magnitud de las inundaciones es impresionante que en 2009, 2011 y ahora en 2017 se repite la misma escena ¿Qué es lo que falta para que las autoridades pongan cartas en el asunto? miren nada más, aquí es más o menos un metro, casi un metro del nivel de donde llega el agua pasan y pasan los años, hay que recordar que en 2009 la ONU estuvo interviniendo este es el video que les quería mostrar, es un video impresionante vean como brotan las aguas negras aquí y lo que está pasando con esta agua que se está yendo a las casas que están justamente a un lado ¿Cuánta agua está entrando aquí? es la tercera vez en 10 años, bueno un poquito menos, como 8 o 9 años ¿Por qué no toma medidas preventivas para que esto ya no ocurra? otra vez las promesas, otra vez a darle 20 mil, 15 mil pesos a cada casa cuando se puede evitar, además ni siquiera alcanza con eso miren nada más cuánta agua está aquí brotando en las aguas negras no solamente es Valle Dorado, es Arboledas como les contaba hace un rato, ya en 2009 aquí lo cubrimos en Yo Soy Red hubo hasta un recorrido de Ban Ki-moon, en la época de Felipe Calderón luego otra vez en 2011, en Coatitlanizcali donde hubo muertos, se implementó el plan DN3 ¿Qué debe pasar para que las autoridades, tanto locales, municipales, estatales o federales hagan algo? el próximo año va a haber inundaciones les quería mostrar algo en particular porque si vemos las fechas en 2011 fue el 31 de agosto hoy estamos a 29 y en 2009 que fueron las peores bueno que falta ver todavía la magnitud de lo que está pasando ahorita fue el 9 de septiembre de 2009 o sea que se puede anticipar lo que puede pasar en Valle Dorado les falta voluntad a alguien le conviene que esto pase pues sería muy difícil creerlo pero ¿por qué no actúan oportunamente? es uno de los principales trending topics aquí lo tenemos en el lugar octavo y pues bueno, toda la solidaridad toda la gente que está ahorita viviendo las inundaciones allá en Valle Dorado ojalá que se alivien todas las anegaciones que se alivien todas las anegaciones que se alivien todas las anegaciones que se alivien todas las anegaciones